El cobrador de pelo rizado, también conocido como labrador retriever de pelo rizado, es una raza de perro originaria de Terranova, Canadá. Desarrollada en el siglo XVIII, se obtuvo mediante cruces selectivos entre perros de agua locales, el Terranova y el Spaniel de agua. Esta raza se distingue por su pelaje rizado y denso, que proporciona una excelente protección en climas fríos y durante el trabajo en el agua. Los colores más comunes son negro, marrón y crema. Su cuerpo es musculoso y bien equilibrado, con una espalda recta y patas fuertes. La cabeza es ancha, con ojos de tamaño mediano a grande y orejas colgantes cubiertas de pelo rizado. La cola es gruesa en la base y se adelgaza hacia la punta. El cobrador de pelo rizado es un perro de tamaño mediano a grande, con una constitución atlética. Su origen como perro de agua le otorga habilidades en el trabajo acuático, siendo un excelente nadador y recuperador de objetos.